Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Hoy tenemos mazo del suscriptor y tenemos el mazo de Alejandro Jiménez, muchas gracias por haberlo enviado que nos manda una IC de robar dos, vale, no es que el objetivo del mazo sea robar dos cartas sino que muchas de sus cartas disparan sus habilidades cuando robas tu segunda carta del turno ya sea en tu turno, que es mucho más fácil, o en el turno del rival Vale, esas cartas de las que estoy hablando son fundamentalmente piromante de ferro risco que al robar esa segunda carta hace tres daños a cualquier objetivo Alianza Improbable, que al robar la segunda carta hace, bueno, por un token 1-1 volador y por último tenemos también Vandalohada, que al robar la segunda carta en un mismo turno se le pone un contador más uno más uno, vale Estas cartas son principalmente tus win conditions de este mazo pero no son las únicas, porque por ejemplo el Draco Chisporroteante además de darte la opción de robar tu segunda carta en un mismo turno puede matar perfectamente atacando de 7, de 8, de 10 según vaya avanzando la partida porque llevamos muchos instantáneos y conjuros y además también Nimicet, que tiene sinergia con el tema de robar cartas Bueno, como veis es un mazo muy sinérgico el tema de robar y jugar hechizos en IZ es especialmente fácil y todo es especialmente sinérgico es un mazo que me gusta mucho ya se ha intentado en muchas ocasiones hacer que esto funcione y la verdad es que el mazo siempre ha pasado con más pena que Gloria por estándar pero yo creo, por lo que he estado viendo en este mazo que Alejandro Jiménez le ha dado muchas vueltas ha pensado mucho en el listado y ha conseguido una lista muy cohesionada y con mucho sentido Vale, ya que os he comentado un poquito las win conditions y las cartas que disparan su habilidad al robar la segunda carta por turno vamos a hablar de cómo robar esas segundas cartas por turno va a ocurrir gracias a Octar que seguramente sea uno de los mejores manipuladores que hay en estándar actualmente por eficiencia en cuanto a su coste y por el efecto que provoca Bolsa de contención que es muy curiosa esta carta hace un efecto que es justo el que necesitas cada turno por poco maná relativamente hablando y si la partida se alarga mucho te va a dar una grandísima ventaja de cartas que además tiene sinergia con Sahili Sahili es muy buena en este mazo porque siempre que juegas un hechizo que no sea de criatura pones un token no uno pero su habilidad de menos dos vale, quitas dos contadores de lealtad hace que un artefacto o mejor dicho sí, que un artefacto de controlas se convierta en una copia de una criatura por ejemplo puede hacer que la bolsa de contención se convierta en una copia de Draco Chisproteante o de Piromante de Ferrorisco por ejemplo, que es una cosa que me he dado cuenta de que Alejandro seguramente haya tenido en cuenta a la hora de incluir bolsa de contención que de primeras te choca, te llama la atención puede ser que la haya tenido en cuenta en combinación con Sahili por decir una idea luego además para robar también tenemos las ideas radicales vale, es una carta que se puede jugar dos veces por tanto robas dos veces una carta que puede ser suficiente entusiasmo ante la posibilidad la deberíamos guardar siempre para el turno del rival porque así robamos dos en el turno del rival porque robar dos en tu turno es fácil ya robas la tuya de turno más una carta más que puedes robar con el optar o con la idea radical pero para robar dos en el turno del rival necesitas esta carta entusiasmo ante la posibilidad y así puedes disparar por ejemplo el Piromante o el Avianza Improbable tanto en tu turno como en el turno del rival sigo en los robacartas me gusta mucho la inclusión de palabras aladas a ver, por tres robas dos está bien pero como este mazo tiene muchas voladoras y tienes la posibilidad de poner muchas voladoras gracias a la Alianza Improbable es muy probable que te cueste únicamente dos de maná una pena que sea conjuro porque si llegas en instantáneo y lo puedes tirar en el turno del rival sería genial para este mazo luego además también llevamos uno de los mejores planeswalkers del Trono del Drain lo que pasa es que está habiendo muy poco juego por no decir nada porque no ha encontrado su hueco en ningún mazo pero en este mazo funciona muy bien es muy barato de jugar entra con muchos contadores de lealtad tienes la habilidad de robar carta descartar carta luego además una segunda habilidad que es más dos más cero prisa y arrollar no, dañar primero y arrollar que puede ser útil también para ganar una partida y al menos ocho es ganar partida o sea, al menos ocho es robo cuatro y hago tanto daño como cartas tenga en mano imaginad que tienes un nimi set en mesa y haces la definitiva de los bastagos reales pues has ganado prácticamente y luego el mazo además también se cuida de los permanentes del rival al menos que sean criaturas pequeñas por ejemplo llevando dos choques dos espirales de lava y dos barridos de llamas lo que voy a hacer es dejaros en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikarena vamos a echar un par de partiditas con él lo vamos a probar y si veo alguna alteración alguna modificación que le podamos hacer pues bueno, se la hacemos y vemos cómo lo podríamos mejorar un poquillo y luego lo probamos un poquito más yo así a bote pronto lo que veo el problema es que no llevas nada contra permanentes en general entonces yo intentaría hacerle hueco a una carta que iría bien yo creo en este mazo porque va bien en todos los mazos con azul que es el ladronzuelo atrevido no sé cómo pero intentaría meter al menos tres copias del ladronzuelo atrevido y me gustaría llevar las cuatro quizás a ver el mazo ahora mismo lleva 23 tierras creo que 23 tierras son pocas para jugar a nimi set o incluso contar con un draco chisprotente que cuesta doble azul de un rojo pero bueno no me parece mal del todo pero a lo mejor se podrían quitar los dos nimi set quizás una tierra y dejarlo en 22 como llevas muchos robacartas con 22 tierras a lo mejor funciona vale quitar los dos nimi set una tierra y meter tres ladronzuelos vale yo creo que él te daría un poquito más de defensa contra contra mazos en general no sé si las agilis se podría caer del mazo la bolsa de contención y de radical alguna de esas copias sueltas para meter un cuarto ladronzuelo atrevido pero yo creo que no le iría nada mal en cuanto a las tierras castillo de monteascua funciona muy bien en este mazo vale porque dices si tienes muy pocas criaturas ojo no son pocas cuando pones 4, 5, 6 7 tokens con la lencia improbable entonces me parece bien el castillo de monteascua pero yo creo que falta el otro castillo falta el castillo de vendaleza el castillo azul al menos podrías quitar una isla y meter un castillo de vendaleza no te va a estorbar y te aporta un poquito más de manipulación de biblioteca pero vamos aparte del ladronzuelo atrevido poco más me atrevería a retocar de este mazo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer creo que es que había cambiado las fundas por eso me estaba preguntando lo que vamos a hacer es probarlo ver qué tal va y luego ya vemos si nos atrevemos a modificarlo o no depende un poco de lo largas que salgan las partidas o de cómo se nos den o lo que sea jugamos contra tortuga que no le conozco ni nada pero me ha hecho gracia el nombre y vale vale yo creo que tenemos una mano bastante interesante y nos la podemos quedar perfectamente ya el oponente cuando vea esto se va a quedar un poco catacroquer ¿no? diciendo ¿what? ¿qué es esto? si os fijáis en el dibujo es muy chulo sale ahí un dinosaurio unos arcos unas flechas una ballesta sale un poco de todo una espada me muestra mucho el dibujo de esa carta no voy a pagar dos vidas ahora las voy a tener que pagar el siguiente turno pero bueno vamos a quedarnos enderezados y si acaso podemos hacer bolsa de contención este turno nos hemos robado uno de los dos un limizet del mazo pues no sé si descartarme la tierra sinceramente verde, azul, negra sultai quizás el barrio de llamas no sea muy bueno voy a descartar un barrio de llamas contra él viendo lo que ha jugado hasta ahora si esto fuese una druida del paraíso que aguanta uno a lo mejor me habría quedado el barrio de llamas pero en esta situación creo que no vale la mano que tenemos está bastante bien ya tenemos en juego nuestra piramante de ferro risco que puede matar esta druida frondoide tenemos una espiral de lava para matar alguna de sus criaturas un poquito más grandes y si no nos la descartamos ¿vale? con la bolsa de contención le vamos a sacar mucho valor a esta bolsa de contención de hecho el siguiente turno podemos hacer bolsa de contención en mi turno y hacer 3 daños y luego entusiasmante la posibilidad en el turno del rival y hacer otros 3 no está nada mal seguramente lleve yarok ¿vale? o sea es una es una un mazo de elementales con yarok evolucranos solo podemos exiliar con la espiral de lava no parece mala jugada vamos a pagar dos vidillas también podemos dejárselo vivo siempre que recibe daño le quita los contadores más uno más uno así que se la podemos liar bastante yo creo que vamos a hacer esto en nuestro turno no voy a matar el polucranos sino que voy a esperar a ver que hace él nos tenemos que descartar una carta bueno descartar entre comillas porque la podemos recuperar más adelante vamos a quitarnos el limizet que ahora mismo es un poco costoso y lo que vamos a hacer es matar este druida frondoide vale como digo si en su turno se vuelve loco y decide activar polucranos para matarnos la piramante lo que haremos será tirar interesante la posibilidad hacerle tres daños y solamente nos haría tres porque al recibir daño el polucranos se le quitan los contadores más uno más uno así que incluso el ataque nos lo vamos a comer no hay más remedio bajamos a 10 de vida no está mal y a ver si se gira a ver si gasta el mana no me había fijado que el búho se ha asustado y todo el pobrecillo vamos a ver qué es lo que decidí hacer juega tierra girada bien son buenas noticias para nosotros y no juega nada más vale pues vamos a mi turno le damos a intentar exiliar ese polucranos en respuesta nos intenta matar la piramante de ferrorisco y en respuesta nosotros vamos a activar one more time la bolsa de contención para hacerle tres daños y que solamente segundo vándalo me lo voy a quitar y le hacemos tres daños para que sea un 3-3 y no nos mate la piramante de ferrorisco y además va a morir por la espiral de lava bueno morir exiliado quiero decir jugada redonda no atacamos porque pegamos de cero creo que nos salió la jugada redonda el polucranos exiliado no lo puede recuperar del cementerio bueno ojo que recuperar del cementerio requiere exiliar otras seis cartas del cementerio cuesta mucho ¿no? un lazab interesante puede copiar el druida frondoide este lazab va a morir por culpa de piramante de ferrorisco vale el problema del mazo del oponente es que no nos ha matado este piramante si nos lo hubiese matado desde el primer momento neoforma interesante ¿qué tendrá de coste 3? seguramente un arrecife despertado pero también va a morir o sea prácticamente cualquier criatura de coste 3 es que a lo mejor un rompe artefactos puede llevar alguno hay algunas criaturas que al entrar en juego rompen un artefacto podría ser que lo llevase llevando neoforma el oponente lleva un mazo muy 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 interesante no pensemos que es un mazo malo solo porque parece que lleva cartas random o sea sí es un mazo que no es un tier 1 no es un mazo que esté de moda que sea un mazo popular ni nada pero a ver mazos de este estilo con neoforma seguro que lleva yarrow y como podéis ver pues bueno lleva un montón de cartas que son buenas todas ellas en diferentes circunstancias y situaciones no parece buena esta misma forma ahora mismo bueno lo que juega entra con un contador más uno más uno vale pero eso se muere si no lo has jugado con escapatoria se muere eso sí le da 3 vidas roba una carta pone una tierra de la mano en un juego que no tenía vamos a vamos a a jugar este Draco Chisproteante a ver si robamos tierra es otra buen condición el Draco Chisproteante y si robamos tierra perfecto hacemos 3 daños a él jugamos tierra pasamos turno y podemos hacer entusiasmante la posibilidad al final del turno o jugar un Vandaloada otra amenaza para el siguiente turno claro y ojo que aquí tenemos no me deja verlas todas de golpe tenemos 3 cartas ya exiliadas con bolsa de contención podemos pagar 4 y recuperarlas lo está jugando desde la mano o sea que no hay problema vuelve a ganar que me encanta la animación del Uro Titán de la naturaleza vuelve a a ganar 3 vidas roba carta pone tierra de la mano en un juego si es que la tiene me pregunto que Removals llevará en mano lo digo por jugar el Vandaloada o no jugarlo es un poco mi duda nada más la bolsa de contención no es buena carta porque es que en el momento que te la puedan subir a la mano destruir pierde todas esas cartas y has perdido esa ventaja de cartas me alcanzo los 10 vidas vamos a activar esto antes de nada vale esto es exilia 3, 4 creo que la tierra nos sobra ahora mismo no la necesitamos para nada le hacemos 3 daños one more time podríamos haber hecho simplemente el optar también vamos a atacar y ya está bueno no hace falta atacar con la pirumante te digo es posible que tenga un destino menos 4 menos 4 a todo nos mate todas las criaturas que tenemos en mesa entonces no cantemos victoria tan pronto pero si tirase un destino yo creo que haríamos la bolsa de contención robaríamos estas 4 cartas no porque está girado la hemos girado por tanto no podríamos hasta nuestro siguiente turno y ahora es posible que merezca la pena jugar a optar e idea radical vale ahora ya sí que hace el uro de verdad del cementerio no se vamos a poder matar pero tampoco vuela nos da un poco igual otras 3 vidas que gana venga va date prisa te digo podríamos recuperar el nímite que tenemos aquí exiliado y jugarlo pero va a molar más todo esto agarrar las vidas o sea que viene algo más una tasa vale no podemos hacer nada y pero este uro muere si lo saca y lo vuelve ah no pero no es jugarlo creo sí 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 lo va a perder si lo hace objetivo no lo ha hecho he pasado la prioridad sin darme cuenta genial fallo he pasado la prioridad sin darme cuenta ya tenemos una idea radical no la quiero habríamos puesto un contador más vale ¿sabéis qué? voy a jugar las agili voy a convertir esta bolsa de contención en un draco chisporroteante atacamos con las voladoras ¿no le matamos? sí sí le matamos si hacemos un optar y tenemos suerte y robamos algo bueno otro optar por ejemplo o un choque no, no ha habido esa suerte le hemos dejado a uno jugamos tierra de turno finalizamos turno y ahora hacemos entusiasmante la posibilidad robamos dos cartas y le hacemos los tres últimos daños a su cabeza y ganamos la partida me ha gustado bastante el listado ya digo estaba bastante interesante muy competente se nota que ya digo que Alejandro se ha estado currando el mazo y ha llegado a una lista bastante decente sí sí vamos a ver qué decide hacer él vale nos está calzajili en respuesta a la habilidad que ganaría tres vidas activamos entusiasmante la posibilidad nos cartamos la idea radical y Mauro Daniel Reguilo nuevo seguidor muchas gracias bienvenido hacemos tres daños con piromate en ferrorisco y salvo sorpresa la habremos matado vamos a ver a ver si tiene alguna sorpresa no no tenía sorpresas así que hemos matado bueno ya digo no está nada mal no está nada mal vamos a hacer una segunda partida ya digo es que que podríamos haber cambiado este mazo quizás ya digo meter unos ladroncelos atrevidos por cambiar algo lo hacemos de todas maneras en la descripción del vídeo os voy a dejar el listado completo del mazo de acuerdo para que lo tengáis y la modificación que yo le puedo hacer también lo voy a dejar debajo vale no me gusta mucho modificar los mazos sobre todo cuando los veo tan compactos y tan bien hechos pero es que sinceramente se agradecería un montón de ladroncelos atrevidos quitaría los dos ni mi set ya van de loco pero bueno también es mi mi pequeña apuesta metería el castillo de Vendaleza quitando una tierra le quitaría como dije antes es que van a ir muy bien los 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 ladroncelos atrevidos he hecho dos huecos hasta ahora que otra cosa habíamos dicho antes que podríamos quitar una copia quizás una tierra no es lo que dije sí debe quitar una montaña y escribimos ladroncelo atrevido y tres copias de ladroncelo atrevido fijaos que no los matan los barrillos de llamas es otra win condition es una amenaza pega de tres cada turno en cuanto está en mesa vamos a meter esos tres ladroncelos atrevidos simplemente ese pequeñísimo cambio os voy a dejar también el listado de esta pequeña modificación que he hecho yo quitando los mimizet porque son un poco caros tardas mucho en llegar hasta ellos y creo que el mazo puede ganar de otras maneras y ya está por cambiar algo por jugar el mazo de dos maneras distintas nada más pero no creo que sea mejor meter los ladroncelos que jugar con los mimizet es cierto que los mimizet dan partidas ellos solitos y perderlos es perder una parte del espíritu del mazo así que veamos vale, una mano bastante interesante encima salimos nosotros no voy a gastar el octar en el primer turno ni en el segundo voy a esperar a que esté la piramante de ferrorisco en juego nos vendría bien un choque podría optar a ver si sale justo un choque pero bueno de momento vamos a seguir esperando el problema es que el mazo a veces es un poco dependiente de la piramante de ferrorisco si te la matan te quedas ahí un poco a medias vale ya sabemos que nos enfrentamos a una gruel de aventuras podríamos matar este posadero de extremo duro pero vamos a hacer piramante de ferrorisco y vamos a ver si nos deja enderezar con esto vivo y le matan es una temur vale, es temur temur de aventuras uno de mis mazos favoritos vale, aquí lo que vamos a hacer obviamente en nuestro turno es optar y matarle ese posadero optamos segunda carta del turno que vamos a robar uuuh, un bandaloada puede estar guay ese bandaloada me lo voy a quedar le hacemos 3 daños al posadero de extremo duro así ya no tiene ventaja de cartas a partir de ahí pasamos turno y a ver yo al final del turno podría hacer entusiasmante la posibilidad robar 2 cartas descartar otra hacerle daño a él directamente wow uuuhu son malas noticias no lo vamos a negar es muy posible que este bandaloada nos lo mate con un gigante aplastahuesos que tengan no si hubiese el gigante aplastahuesos yo lo habría gastado en matar a la piramante de ferrorisco supongo y un uro vale dos partidas seguidas que nos cruzamos con el señor uro no pasa nada final del turno jugamos bandaloada y ojo que ya vienen sus 9-9 que matan en dos ataques lo que pasa es que el ladronzelo atrevido le va a fastidiar bastante si se decide lanzar gigante tallo de habichuelas va a perder el turno entero en algo que va a morir a continuación tiene mana rojo o sea puede que nos mate ¿qué estás haciendo? esto es lo que quería jugar puede que nos mate el piramante de ferrorisco o el bandaloada no, no tiene se nota que no lo tiene lo habría jugado vale vamos a hacer idea radical ahora para hacer crecer el bandaloada y atacamos vale hemos atacado también con el piramante de ferrorisco porque le he dado a atacar con todo no hacía falta vale podemos robar dos con entusiasmante la posibilidad o si hiciese mucha falta subirle algo a la mano vale esto es lento esto es muy bueno pero es lento o aquí ya vienen los problemas dos gigante aplasta huesos nos mata todo nos mata todo es que es que el mazo temor de aventuras es muy bueno la única posibilidad ahora nada nada es que da igual lo que hagamos cada gigante aplasta puestos habiendo trébol de la buena suerte son cuatro daños efectivamente nos mata nos mata el vandaloada habría dado igual ponerle un contador más uno más uno porque solamente iba a aguantar cuatro y aquí viene la muerte de nuestro piramante de ferrorisco al menos vamos a aprovechar vamos a descartarnos esta idea radical o viendo lo que tiene a ver puede que nos juegue un gigante aplasta huesos el turno siguiente nos podríamos quitar incluso la espiral de lava voy a quitar la espiral de lava mejor y le hacemos tres daños más a él le bajamos a trece es la única esperanza que tenemos pero lo que decía al menos podemos decir que él ha perdido el turno entero en esto voy a jugar tierra enderezada para poder hacer piramante de ferrorisco otra vez e idea radical desde la mano sin descartarnos nada tres daños más le quedan día de vida nada más y ojo que tenemos choque y ladronzor atrevido vale o sea estos son cinco de daño en un ataque además de las ideas radicales del cementerio y el piramante o sea ojo que tenemos mucho daño ha tirado otro más tiene más gigantes creo ¿no? sí le ha salido un gigante más y ladronzor atrevido y hada de los deseos y bueno es que ya lo he dicho muchas veces para mi gusto la temor de aventuras es uno de los mejores mazos de estándar o sea si le das un poquito de tiempo para que te monte todo esto te gana o sea es que es imposible obtener una ventaja de cartas como veis o sea tiene 12 o 15 cartas no en mano pero sí jugables vale la bestia y buscada no es mucho problema depende de los tokens en uno podríamos matárselos incluso me preocupa más hada de los deseos y que gane 17 vidas por ejemplo 16 vidas mejor dicho que lo va a hacer bueno es que puede buscar dos cartas es que el trébol de la buena suerte o sea quien juegue aventuras sin trébol de la buena suerte es que está desaprovechando la calidad de la carta totalmente es bestial ha buscado un cromledge vale eso es lento también no me importa mucho y una chandra lo cual también es lento tampoco me importa demasiado la verdad a ver que piense voy a jugar o querría jugar tres hechizos tres y dos tres y uno cuatro y dos seis de maná voy a jugar tierra enderezada tenemos todas las tierras que necesitamos vamos a pasar el turno y vamos a jugar al final de su turno seguramente el ladronzolo como criatura el choque y una idea radical y a ver que pasa bueno va a depender un poco de lo que haga él si es que tiene creo que no es que es imposible ganar esta partida tiene su propio ladronzolo para subir unas cosas a la mano vamos a ver cuánto se gira si se gira mucho aquí lo malo es que gana tres vidas esta partida la hemos perdido la primera ha estado muy bien porque nos ha salido una muy buena partida esta segunda hemos empezado muy fuertes la verdad es que ha habido un momento que yo pensaba que podríamos llegar a ganar pero es que fijaos que ventaja de cartas al final él ha obtenido mucha ventaja y un nimicet por ejemplo lo habría podido jugar ahora el nimicet en este turno podría haber jugado mi nimicet si lo hubiese llevado si no lo hubiese quitado pero habría sido distinta esta partida seguramente no porque es que con todo lo que tiene en mano ese nimicet te lo puedes subir a la mano con el ladronzolo atrevido y listo o con nada de los deseos se habría podido buscar algo para yo que sé una marcha o sea una más manipulación una manipulación en masa y nos lo habría quitado y o sea es decir quedaba un poco igual incluso la propia chandra nos podría haber matado el nimicet o sea es decir un nimicet no habría sido mejor que este ladronzolo como si estáis pensando es que todos los nimicet ya no ganan o sea esta partida esta partida se ha perdido antes de que pudiésemos haber llegado a jugar el nimicet pero si fijaos con una tierra menos yo creo que el mazo va a ir relativamente bien le puedo subir a la mano el ladronzolo atrevido es que tenía demasiada ventaja de cartas vamos a conceder porque es es perder el tiempo le pensaba subir el ladronzuelo es que ha subido a 15 vidas da igual bueno en cualquier caso el mazo me ha gustado mucho así que así que enhorabuena a Alejandro por el listado creo que está muy pulido creo que su versión es mejor que la mía yo creo que sinceramente habría que hacer hueco a los ladronzuelos de alguna manera porque si te hacen jugar un planeswalker un artefacto un encantamiento algo que no puedas quitarte en medio con un choque ¿qué haces? mira pues Francisco Berteo de nuevo seguidor muchísimas gracias ya sabéis que ya no quito las notificaciones que luego se me olvida ponerlas cuando empiezan los directos se me olvida quitarlas cuando empiezo a grabar ya las dejo puestas y listo así que bueno nada como os decía un mazo muy interesante os lo dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo me ha gustado mucho no hemos conseguido sacar la victoria en esta partida hemos estado cerca pero el otro mazo realmente es un mazo muy bueno para mi gusto es uno de los mejores mazos de estándar aunque haya pasado un poquitito de moda y un mazo que os recomiendo también el suyo bueno así que nada espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo